El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón convocó a los representantes de las diferentes asociaciones deportivas del Cantón, esto a una reunión propiamente. Esta convocatoria es a los presidentes y a un representante por cada una de ellas designado para el proceso de Juegos Deportivos Nacionales 2024 de los deportes de conjunto que entregaron su intención de participar en el proceso. Esta reunión se llevará a cabo el sábado 6 de enero del 2024 a partir de las 10 de la mañana en el Hotel del Sur, en el Salón Brunca. Es importante mencionar que el representante de cada asociación deportiva designado para el proceso de Juegos Deportivos Nacionales 2024 será el único encargado de tratar temas relacionados a dicho fin con el delegado general nombrado por este Comité Cantonal de Deportes. Esta decisión se tomó por parte precisamente de la Junta Directiva del Comité Cantonal en la sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2023 que contó con los cinco votos de los diferentes miembros. Así que el próximo 6 de enero se estará realizando esta reunión a partir de las 10 de la mañana.